A pesar de que las lluvias de este año han sido fuertes aguaceros, que incluso han causado destrozos en zona urbana, para el campo ha sido todo lo contrario, pues las lluvias han sido contadas y no benefician sobre todo a las cosechas de riego por temporada. En entrevista, María Guadalupe Serrato Monzón, delegada de la Confederación Nacional Campesina en este municipio, dijo que las lluvias ya se han tardado y no han llegado continuamente como se esperaba, sumando la falta de apoyo por parte de Zagarpa y el gobierno municipal que este 2016 ha perjudicado al sector campesino sanmiguelense. Ahorita está el campo un poquito, que te diré, a comentarios de mi gente, de mis comisariados, un poquito triste, no ha llovido lo que ellos esperaban todavía, al tiempo que vamos, y sobre... algunos ya empezaron a sembrar, algunas zonas todavía no se empiezan. ¿Las lluvias empezaron tarde? Para ellos van, como te diría, un poco despacio, me decían ellos, no a lo que en este tiempo luego ha llovido. A comparación del año pasado. A comparación del año pasado, exactamente. Debido a que la zona es más árida, el área territorial que colinda con el municipio de Guanajuato Capital es la zona más afectada con la escasez de las lluvias que no han llegado este año, señala María Guadalupe. ¿Ya han tenido varias reuniones? Sí, hemos tenido reuniones ahorita, ahorita estamos por convocar a otra reunión con nuestros comisariados, nuestra gente. ¿Cuáles son las acciones que van a tomar entonces por esta parte? ¿Qué es lo que han ustedes propuesto y en las reuniones qué es lo que se ha hecho? Pues ahorita se ha comentado, más que nada ahorita están pidiendo la información sobre los recursos que se gestionaron por parte de nosotros, del cual todavía por parte de diferentes dependencias no nos dan respuesta, no ha llegado el apoyo que cada año se les da sobre fertilizantes, químicos y semillas. La delegada de la CNC en este municipio comentó que el acto a la administración no les ha dado el apoyo que anteriormente recibía el sector campesino, sino que ha sido todo lo contrario, hasta el punto en el que los bultos de semillas que antes les eran donados a los campesinos, ahora tienen una cuota de 150 pesos por bulto que consta de 20 kilos, los cuales equivalen a una hectárea de sembradío. El municipio por parte de lo que nos comentan los dos gentes del campo, sí se les creo que se les estaba repartiendo semilla con un costo de 150 creo que por hectárea el bulto, algo así. Que antes era regalada. Exactamente. Que antes era regalada. Exactamente.